¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Alto, Helén! ¡Detente! ¡Helén! 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 ¡No! ¡No! ¡Helén! ¡No! 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 ¡Me vais a dar alto! ¡Helén! ¡No! ¡Alto el fuego! ¡Es ella! ¡Matadla! ¡No! ¡No! ¡Por allí! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Replicando a todas! ¡Vamos! ¡Visca! ¡Vamos! ¡Te quiero! ¡Henry! 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 ¡No! ¡No! ¡Está muerto! ¡Le has matado! ¡Le has matado! No dejaré que se la lleve, Shoglan. ¡Coge los caballos y espera en las puertas! ¡No! ¡Voy contigo! ¡No vas a venir! ¡No hay tiempo para discutir! ¡Vete con Adio! ¿Por qué, Percy? ¡Por qué lo digo yo! ¡Pero quién está al mando de la misión! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¿Por qué no me has dejado que muriera con él? ¡Porque vas a vivir! ¿Para morir en la guillotina? No, para vivir. Para vivir. ¡Mentiroso! ¡Vanel! ¡Apártate! ¡Apártate! ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! Por Inglaterra, ciudadano. Llévala a Inglaterra. Llévala a Inglaterra. Llévala a Inglaterra. ¡Alto! ¡Detenerlos! ¡Gracias! ¡Gracias! Llévala a Inglaterra. ¿Crees que Henry me quería? Estoy segura. Me muero, ¿verdad? No debes decir eso. Piensa en tu padre. Era tan bueno conmigo. Me adoptó cuando se casó con mi madre. Cuando ella se estaba muriendo, me habló de mi verdadero padre. ¿El amor es extraño? Sí, muy extraño. Helen, siempre tuviste un padre que te amaba. Y otro que nunca lo hizo. Alan Tangotie. Siempre he tenido miedo de la muerte. Pero fingía no tenerlo. Anri se reía de mí. Es algo que uno debe hacer solo, ¿verdad? No te veo. Abrázame. Tengo frío. Mucho frío. No, 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 no. Ha muerto. Ha muerto. Ha muerto.